Un año más nos endulza el Obrador Los Almendros en Marbella y como es tradición, bueno ya sabéis, el tronco también que ha sido un éxito aquí en esta pastelería, el tronco de Navidad, el rosco de reyes como también es tradición, ya que lo tenemos aquí preparado por esta familia que es de tradiciones y que bueno, nosotros hemos venido hoy a saludarlo y también ellos que quieren saludar a todo el mundo en general, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, sí, claro, mucho tronco y rosco también, que ahora en Nochebuena también se han hecho muchos roscos de Navidad, la gente va por el rosco, por el tronco, por la tarta, por todo. Y bueno, yo desearle feliz Navidad y feliz año nuevo y desearle a todo el mundo un feliz año nuevo. Bueno, pues vamos a hablar con Regi, que es profesional de repostería, que nos trae lo mejor, también esas recetas de Francia, esa receta que nos trajo hace ya, ¿cuántos años, Regi? Vamos a sacar de 20 años, estamos ya aquí a Marbella, aquí a estos sitios, sacamos de 20 años. Y aquí hace poco se ha puesto de moda lo del dulce este, ¿cómo se llama? El macarón, el macarón se hace mucho en Francia, no hay panadería pastelera en Francia que no lleva macarón. Yo he hecho macarón hace más de 30 años, el macarón aquí está empezando a salir a mi tienda, hace más de 20 años que he hecho macarón, no se vendió mucho, pero ahora sí hay demanda. Además que tiene muchos sabores, ¿no? De fresa, sabor a café, chocolate. Se puede hacer también salado. ¿A mí? Sí. Ah, sí, oye, con eso hay que probar. Sí, salado con foie gras, con... Sí, también. Y además a mí me gusta mucho, y siempre me gusta destacar que siempre trabajáis con los productos sanos, naturales, que eso es muy importante luego para la hora de la salud. Hoy día, ¿verdad? Que se oye tanto de personas celíacas, personas que tienen problemas, lo naturales... El macarón es 100% toda la harina de almendras, azúcar, huevo, sin gluten, no puedo comer. O sea, que eso es muy importante destacarlo, ¿eh? Porque hoy hay que estar al día de todo. Y por supuesto, vamos a hablar un poquito más de este rojo que a mí me encanta, que ya lo habéis coronado. Esto lleva allá también su figurita, el hábano, quien tiene que pagar. Vamos a contar esto de la tradición. A ver, eso como era, que ya hay algunos que no se acuerdan. ¿Cómo es la tradición del rojo de rey? La tradición dentro lleva un regalo y una febra. Un haba. Un haba. Un haba, y siempre se dice que tiene el regalo el rey, y ese que encuentra el haba, que paga el rosco. Vale, bueno, esa la vamos a quitar. Bueno, vamos a hablar también de lo que es el rosco, que también se puede preparar de muchísima forma, cada uno al gusto. Que a uno le gusta, por ejemplo, turrón. ¿Se puede rellenar de turrón? Ahora, ¿de nutella, de kinder? Bueno, porque ¿cómo está? Como nosotros siempre fabricamos todo, tomamos al momento, podemos rellenar de todo el sabor. ¿Y el rosco más grande que has hecho, para familia numerosa? ¿Hay roscos grandes de familia numerosa? Hacemos rosco de hasta, sí, 20 personas. Y lo más tradicional, que quizá la nata, el relleno, más tradicional para esta fiesta, ¿de qué se rellenaba? Aquí nos piden mucho, mitad y mitad. Nata, trufa, crema pastelera. Bueno, este día no podemos dejar de comerlo el rosco, ¿eh? Para tener suerte, ¿eh? Porque hay gente que dice, bueno, yo no soy supersticiosa, pero por si acaso. Por si acaso. Aquí también tenemos el rosco francés, se traía la galette de roa, una masa de oraldre, como una crema de almendra, típico, típico de París. Hacemos mucho. Es como más cerrado, ¿no? No es, me acuerdo yo de otros años, que tiene una pinta buenísima, como todo, ¿no? Hacemos mucho, ahora casi la gente tiran también por ese más que, bueno, se vende el tradicional, pero el rosco francés se vende mucho. Claro que varía, en la variedad está el gusto, hay que un poquito de cada, ¿no? Bueno, pues la verdad es que vamos a subir ahora arriba, que yo no me quiero perder. ¿Cómo tenéis todo preparado para la Navidad? Toda la repostería, relleno de me vaya sin dar ese mensaje. La salud, la salud y la salud. La verdad es que llega como se puede. Que tengamos mucha salud a todos y que vaya muy bien. Y un feliz año nuevo. Vamos a sacar macarrón que se nos quema. Vamos. Corre. Vamos. 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 bueno ya vemos cómo se hornea aquí todo al momento y está saqueando los macarrón que ya es un encargo y estos salen de frambuesa si macarrón de frambuesa por un restaurante que para hacer un postre al plato lo corre con eso ponen lo rellena de una crema especial con frambuesa y pone un como una decoración un postre muy bonito bueno de verdad deseamos una felices fiestas es una familia maravillosa y estamos encantados siempre un año más de estar con vosotros aquí compartiendo estos momentos navideños y desearlo verdad en persona y darnos esos abrazos de cariño así que de verdad enhorabuena por vuestro trabajo para hacerlo tan bien hay otros años de verdad felicidades a toda más bella que tenemos un año muy buena y Gracias por ver el video.